Gilberto Balbuena, proponente de este proyecto. Buenas tardes, presidentas en funciones, muy buenas tardes, bufete directivo, buenas tardes, honorables diputadas y diputados. El río Sama, situado en la línea limítrofe de la instancia Osama y los minas del municipio Santo Domingo Este, está en constante contaminación por los desechos sólidos y líquidos que se vierten en él, alterando la calidad acuífera y medioambiental, así como la estabilidad y supervivencia de la población que vive alrededor del historial de los Sama y también los habitantes del sector El Dique, desde el año 2013, eran beneficiados del programa Vida para el Osama, del voluntariado Ban Reserva y de la Pastoral Vida, de la conferencia del Espícopado Dominicano que dirige el padre Manuel Ruiz, que a cambio de material reciclable le entregaban fundas de raciones alimenticias a los habitantes del Dique y de otros sectores como la sursa, los guandules, la ciénega, gualei, que pasaban desde el distrito nacional al municipio Santo Santo Domingo Este, todos los viernes con sus materiales reciclables para hacer intercambio por raciones alimenticias. Esta actividad ayudaba a mantener el río Osama más limpio y menos contaminado. Este programa Vida para el Osama, ideado y dirigido por el padre Manuel Ruiz, de la Pastoral Vida de la Conferencia del Espícopado y oficiado por el Banco de Reserva, ha sido beneficiario para los municipios que viven en el sector de la ladera del río Osama, por el cual es necesario que este programa siga ejecutándose y ampliándose con el apoyo del Banco de Reserva de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de los ayuntamientos correspondientes. como forma de sustanar el daño ecológico a las floras y a la fauna y el daño al hábitat humana de las personas que viven alrededor del río Osama. En esta ocasión, compañeros honorables diputados y diputadas, le pido un voto favorable para esta resolución Vida para el Osama. Muchas gracias, presidente.